Estamos en Medellín 8 de agosto del año 2019 Saque la lista Bueno, arranquemos pues Enfocarme Se me dificulta como enfocarme en una sola cosa Se me dificulta Enfocarme Terminar como lo que comienzo Sufrí mucho En mi niñez Por timidez En mi niñez no Como en mi adolescencia Por la timidez me sonrojaba Y era como el Hazme reír de muchas personas Entonces eso me causó muchos problemas Todavía tengo dificultad Pero ya no la miento Que fuera el centro Que todos se fijaran en mi Me bloqueaba Y me causó eso Me causó muchísimos problemas En la adolescencia Todavía tengo problemas Pero ya no igual Pero todavía Miedo a hablar en público Miedo a hablar en público Le ponemos motivo Si quiere le ponemos motivo Para que por lo menos ya tenga motivo Sí O le quitamos la tristeza O usted me dice No, quítale la tristeza del motivo No, no busquemos motivos ¿Qué más? Miedos Tengo miedos a la altura Miedos a Varios miedos a la altura La escasez Bueno, varias cosas No sé qué más Y tengo traumas de la infancia Porque tuve La relación de mi mamá Fue autoritaria Y sufrimos mucha violencia Mucho Sí, maltrato Es la palabra Una mamá autoritaria Con mucho maltrato Y un papá Muy Como pasivo Pero muy bueno Muy bueno Pero fue muy pasivo Y yo Otra cosa La relación Quisiera sanar La relación con mi mamá Que pienso que quedaron Cosas Siento que fue muy dura Conmigo Con mi hijo Que también Pienso que también Tenemos cosas que sanar Y con el papá De mi hijo ¿Cómo llama el papá Tu hijo? Ismael Listo ¿Qué más? ¿Qué más? Tensión muscular A veces sufro de tensión muscular Se la quitamos Por favor Un poquito de recuerdo Ni un poquito Ni un solo poquito Y estrés Estrés Y a veces siento que como que no puedo con las cosas Que siento que tengo muchas cargas a veces Y quisiera botar todo Y quisiera botar todo No, tampoco botar Es coger lo que sirva Lo que no sirva Sí, pero todo No lo puedo botar Sí, siento a veces que la carga es muy pesada Descárguenlo un poquito Descárguenlo un poquito Descárguenlo un poquito Descárguenlo un poquito Hasta Jesús se fue al desierto A descansar 40 días con sus noches A contar camellos allá todo el día Y como estoy ahorita cuidando de mi mamá Que ha estado muy enferma Entonces a veces como que no puedo Atender mi negocio Estar pendiente de ella Y como todas se fueron Yo me quedé en la casa con ella Entonces siento como que la carga Me la dejaron a mí A veces siento eso Se puede contratar una muchacha Que te ayude ahí en el día Sí, señor Pagándole alguna cosita Sí Se ayuda a la muchacha Y la ayuda a usted también Sí ¿Qué más? Otra cosa que también veo Que me sucedió De pronto yo Cuando ya nació mi hijo Sebastián Yo le dediqué todo el tiempo a él Dejé de hacer muchas cosas para mí Y entonces eso también me O sea, siento que de pronto No hice lo que debía hacer O sea, le dediqué el tiempo a él De estar llevándolo al colegio Ayudándole a hacer la tarea Enseñándole Llevándolo al parque Y dejé de vivir Muchas cosas mías Y eso de pronto Esa es una de las razones De que ahorita pues este O sea, me fue un poco Un poco no me fue mal económicamente Porque no No podía trabajar en algo Fijo y serio Sino solamente como para Conseguir para los gastos Y eso Es la número 13 A veces por A veces Y me pasa de pronto Igual que Sebastián Le dedico tiempo a cosas Que no tienen tanta importancia Y dejo lo importante Ahí No soy como efectiva ¿Se llamará eso? Eso Eficiente Me pongo a hacer cosas Que no son de Que no generan muchas cosas Y dejo lo importante Para ir Dándole vueltas Y ya yo creo que sería eso Bueno, ¿quién ha muerto Que te haya marcado? La de mi papá ¿Alguien más? ¿La abuela? ¿El abuelo? No, yo creo que él Él Bueno Ya vamos a comenzar A ver que sale Vamos a ver Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Como ya has visto Con un ejercicio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Y recuerdos Mientras yo cuento De uno a cinco Piensa En cualquier momento De tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Tres Si era de día o de noche Lo que estaba sucediendo Cuatro Siéntelo Cinco Se me viene el recuerdo De Que estaba pequeña Y Y mi mamá y mi papá Peleaban Y yo me metí en la mitad Me metí en la mitad Para que no pelearan Ay ya son grandes Saben lo que hacen Eso les gusta Usted no ve que pelean Cada rato Ya son expertos en eso En cambio usted no Usted apenas está aprendiendo No déjelo Vaya a asustar a jugar Primero Me salió sangre por la nariz Por meterme en la mitad De Si ve Es que Quedó como en la mitad De un sándwich Entre dos profesionales Porque ellos ya llevan Practicando mucho tiempo Usted apenas es Las primeritas veces Es novata No vicien eso No más bien vaya a hacer Lo que usted sabe hacer Jugar con la muñeca Y no se preocupe Que ellos Practican eso Cada rato Mientras usted se va A jugar con la muñeca Yo quiero hablar Un momento con Ana Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar De una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Ana ¿Estás peleando con Gonzalo? Sí ¿Por qué estás peleando Otra vez con Con Gonzalo? Contame Porque no hay plata Y por eso se pone A pelear con Gonzalo Y es que con la pelea No es así Yo sé que en México Se pueden a pelear En un cuadrilátero Y va mucha gente Y pagan las entradas Y les va muy bien Pero ustedes Están invitando A los vecinos O están peleando gratis Están votando Corrienteana Están peleando gratis Estás peleando Con el que no es Porque si va Y usted pelea Con el gerente Del banco Y le gana la pelea Pues usted sale Con buenos billetes Del banco Pero ahí está Botando corriente Perdiendo tiempo Y asustando La niña En vez de pelear Marvin Valle Busque a ver Que logra trabajar Y lo mismo Gonzalo Pero el La media hora Que dedica a la pelea Es media hora Que están perdiendo De tiempo Entonces Ana Suspende la pelea ¿O quiere seguir peleando? No la suspendo No que vas Botar más corriente Suspenda eso Y vayas a hacer Alguna cosa Mientras la niña juega Ahora déjame Con la niña Ahora Martica Perdonamos A ese par De peleadores Profesionales Sí Perdonémoslos Y quiero hablar Un momento Con Gonzalo Gonzalo Te voy a hacer Dos preguntas Tu niña Martica ¿Es inteligente O es tonta? Inteligente ¿Es linda O es fea? Es linda Entonces dile eso A la niña Le va a gustar Escucharlo Y otra cosa Gonzalo Tú conoces A tu niña Mucho más Que yo Ella lleva Tus genes Por todas partes ¿Qué consejo Le das hoy A Martica? No sé No sabes ¿Qué consejo Darle? ¿Qué otras cualidades Tiene tu hija Además de ser linda E inteligente? Es buena Tiene buen corazón Estamos de acuerdo ¿Qué más? ¿Qué tal lo hace Como mamá? Bueno Pues dile también eso Díselo A ella le va a gustar Escucharlo Gonzalo Yo voy a leer Lo que escribí Con tu hija A ver tú Que le aconsejas Punto uno Se me dificultaba Enfocarme ¿Qué le aconsejas? Que Que se concentre En una sola cosa ¿Y es que Tu hija hace más cosas? Muchas Ah no Ahí te tienes razón Uno no puede ser bueno En todas Entonces listo Confiemos que tu hija Te haga caso Y se concentre En menos cosas Punto dos Quiero terminar Lo que comienzo Si las tareas Se deben terminar Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Porque si no las termina Es tiempo que perdió Y además Quedan empezadas Para que las haga luego La persona de mañana Un ejemplo Marta hoy Pospone algo La plaza para mañana ¿A quién le está mandando el trabajo? A la Marta de mañana El año tiene 365 días Cada día Viene con su trabajo Cada día Viene con sus tareas O sea O sea que la Marta de hoy Se levanta Y debe hacer las tareas De hoy Pero si resulta Que la Marta de ayer No hizo el trabajo De ayer Para que lo hicieras tú La de hoy Te va a tocar doble trabajo Más difícil No Que la Marta de ayer Termine lo de ayer Para que la Marta de hoy Pueda hacerlo de hoy ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces vamos a otro punto Timidez Timidez Es una palabra Que se forma con dos Te mides Y cuando tú te mides Lógico Vas a encontrar personas Que están más arriba que tú Pero también vas a encontrar Otras que están más abajo Cuando tú te mides Vas a encontrar personas Que tú crees Que son más importantes que tú Pero también hay otras Que son menos importantes que tú Pero para qué botar corriente Para qué gastar tiempo Midiéndome con los demás Si yo soy yo Siempre habrá otras menos Y siempre habrá otras más Eso es la timidez Que tú te mides Te comparas Pero con quienes te comparas Miremos a ver con quienes Esas personas con las que te comparas ¿Tienen esqueleto? Sí Claro Es normal que tengan esqueleto ¿Tienen tripas por dentro? Sí Claro ¿Y esas tripas están llenas de aguamasa Y de caca? Sí Claro ¿Y en la nariz tienen bocos? Claro Y en la vejiga tienen orines Sí Pues mira Te estabas comparando Con esqueletos Forrados en piel Que tienen tripas por dentro Que tienen caca Que tienen orines Que tienen aguamasa Mira con lo que te estabas comparando Entonces Dejas eso De estar comparándote De estar midiéndote con los demás Sí Entonces retiremos El te mides con los demás O sea Retiremos la timidez Retiremosla Y vamos a mirar Cómo quedó Ahora que ya no te mides Piensa en que estás con otras personas En cualquier lugar Y ahora que ya no te mides Ahora que ya no te comparas Quiero darme cuenta Cómo te sientes Lógico Estás entre esqueletos Lógico Hay un montón de tripas Hay por todas partes Porque todos esos esqueletos Tienen tripas Y lógico Hay caca y orines Por todas partes Porque usted sabe Que Todos tienen eso En el colon Y en el intestino delgado Y además Dicen Que hay muchas personas Que hablan caca Claro está que lo dicen distinto Con otro término Pero es lo mismo Pero es lo mismo Entonces ahora que estás Entre las personas Que hablan caca Que tienen esqueletos Que tienen orines Mocos en la nariz ¿Cómo te sientes? Bien Perfecto Ahora piensa que estás Al frente con una persona Que otros llaman Muy importante Muy importante Si quieres Si quieres ¿Cómo te sientes? Bien Exacto Entonces fuera la timidez ¿O quieres guardar un poquito Recuerda? No Fuera con eso Fuera Ahora si en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Puede ser una playa Un arco iris Una muñeca imaginativa Bien bonita Que te guste Un carrito Que jala un caballo Listo Entonces un coche Tirado por caballo Eso quedó espectacular Ahora con algo tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Puede ser cuando Estabas en la escuela Y se reían Vamos allá ¿Ya estás ahí? Mincia Qué bueno Que se ríen Abrelo y por qué bueno Se lo voy a explicar Allí hay tres opciones Una Marta la invisible La transparente La ignorada La que no tiene en cuenta Dos Marta la mala vibra La mala onda La mala energía negativa Donde llega Marta Se pueden a llorar Se les daña el genio Producen el seño O tres Marta La apóstol de la felicidad La transmisora de la alegría Y está demostrado Que si la gente ríe Sana de sus dolencias Picoemocionales Entonces qué bueno Que Marta puede contribuir A la salud emocional De los niños De la escuela Entonces ahora sí De esas tres opciones ¿Cuál prefieres? La que contribuye A la felicidad Estoy de acuerdo Contigo Contigo En la escuela Me sacaron de clase Porque tenía las uñas largas Me dejaron afuera Ajá Y afuera pasa una profesora Con un corta uñas Cortando las uñas No No, un momento Yo quiero averiguar eso ¿Quién te sacó? La profesora ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo No quiero hablar con ella Profe ¿Es cierto lo que me está diciendo La niña? Sí Qué interesante Uñas largas Mujer Y yo me voy Para una calle de Bogotá Y empiezo a mirar Las mujeres que pasan Y las que veo Así como elegantes Llevan las uñas largas Profe ¿Usted cómo las tiene? Largas Entonces ¿Qué es esa contradicción, profe? ¿Cuál es el mensaje Subliminal Que le está enviando A la niña? Ahora sí, profe ¿Le pide perdón? Sí Pídale perdón a la niña Y mándale a entrar otra vez Entra a clase Dígale Aunque sea una mentira Dígale que usted se dio cuenta De que no era un niño Que usted pensó Que era un niño Dígale alguna mentirita Pero haga sentir mal a la niña Porque ella se sintió mal Cuando usted la sacó Que yo entiendo Que le crecen las uñas Más que a los otros Es que es mujer Profe Y ella que tiene que ver Con el crecimiento De las uñas ¿Acaso es algo Que uno decide Voluntariamente, profe? No Entonces pídale perdón A la niña Perdóname Martí, que la perdonas Por no saber De crecimiento Uñal Ella que va a saber De crecimiento Uñal Perdónala Sí Y ahora vamos A otro momento En el que te hayas sentido mal Estaba en la escuela También Y Sentía mucho miedo Cuando estaban en la fila Y me dice chichi ¿Y eso qué pasa? Muéstrame una sola persona En el mundo Que nunca haya hecho chichi O popó O pipí Muéstremela Mientras usted la busca Yo tomo café Pero no me deje intoxicar Con el café Porque yo sé que no la va a encontrar Sin embargo Busca si la encuentra O una persona Que nunca haya tenido miedo Hasta Jesús Tuvo miedo Y tenía tanto miedo Que se fue a relajarse Al desierto Cuarenta días Con sus noches A contar camellos Mientras le pasaba el miedo Bueno, estoy tomando café Pero Se me va a acabar Más bien diga Aurelio No lo puedo encontrar No lo puedo encontrar Es que yo sabía Que no lo iba a encontrar No, más bien Pídale permiso a la profe Va al baño Y se limpia O se seca Bueno Se sale un momento De la fila Pero eso nos pasa A todos los niños Y niñas Por eso Unos amigos míos Cuando tuvieron mellizos Niño y niña A la niña La pusieron con charrita Y al niño Lo pusieron con chorrito Pues lo mismo Porque sabían Que el niño Tenía chorrito Y la niña Tenía chorrita Por eso dice Con charrita Listo Ya la niña Está tranquila Ya está tranquila Esto ya puede Volver a la fila Y ahora Vamos a otro momento En el que te hayas Sentido mal Que mi Mi mamá llegó Muy brava Porque mi hermana mayor Le estaba coqueteando A un señor A un policía De tránsito A un muchacho De ahí abajo O algo así Y nos pegó a todos Ah que interesante Primer fenómeno Que Ana llegó brava Wow Ana brava ¿Dónde hacemos la raya? Que cosa tan rara Ana brava Es el estado natural Es el estado natural De Ana Que le pegó a todos Ahí sí no estoy de acuerdo Ni a ninguno Lo iba a haber pegado Ahora sí quiero hablar Con Ana Quiero hablar Con una fiera Ana Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó? Que no quiere que las hijas Se les salgan de control Ah quieres control A las hijas Entonces tú eres De la filosofía De que primero Les pego Y después les explico Después les enseño O sea Si vas a una piscina A bañarte Primero te secas Con la toalla Antes de tirarte al agua Y mojarte Eso se llama Presecarse Y aquí se llama Precastigar O sea Castigar Antes de que el suceso ocurra Qué interesante Filosofía Ana Y eso ¿Quién te lo enseñó? La mamá ¿Te lo enseñó tu mamá? Ah pues Qué buen aprendizaje Ana Pero ahorita Que te equivocaste Eso es una injusticia ¿Cómo castigar Al inocente Para que no cometa El delito Si no lo ha cometido? Ah no Es para que no lo cometa Eso está mal hecho Se llama Prejuzgar Prejuicio Precondenar Y le está dando Un mal mensaje Una mala enseñanza A sus hijos Me hace el favor Y les pide perdón a todos Perdóneme Martica ¿La perdonas Por no saber de justicia? Sí Analfa bruta Analfabesta Injusticia Entonces perdónala Y ahora en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Feliz Positivo ¿Qué pusiste? Todos reunidos Comiendo Súper Familia Que come unida Familia Que permanece unida Decía mi abuelo Entonces ahora Con algo tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Estoy conmigo mi hijo y mi mamá discute con esta brava con mi hermana peleando y yo salgo a defenderla super la felicito austeana no y me golpea con un carro con un carro de juguete tú sabías que eso podía suceder en el caso tal de los cuales posiblemente quién sabe porque estabas en una pelea pero así como te lanzó un carro te hubiera podido lanzar la plancha y pega mucho más duro la plancha que el carro no sí pero defendiste a tu hermana te felicito la salvaste de esa fiera pero ella no estaba presente no estaba presente tu hermana no la defendí de que ella se había ido el día anterior de la casa con el esposo y los hijos y mi mamá estaba diciendo que que nuevamente la llamara que volviera y le dije no al fin decida si se va o se queda claro el gallo o el gallina y se disgustó conmigo por eso pero es que es el estado natural de Ana usted lo sabe entonces la perdonamos por haberte lanzado el carrito sí entonces perdonémosla por haberte lanzado el carrito y ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito algo feliz alegría eso sí es bonito ahora con esa alegría busca algo más para perdonarle a la fiera como muy injusta en sus actos claro claro como va a ser justa si precisamente ese ha sido su pecado entonces vea mi abuelo decía a la mona aunque de ser a la vista mona se queda y otros días me decía genio y figura hasta la sepultura ya esa fiera muere así hay ni nada que hacer te la perdonamos perdoné perdonemos a la fiera y coloca algo bonito donde estaba la fiera el paisaje super el paisaje super ese paisaje es muy bonito ahora con algo tan bonito en tu mente en tu corazón ve profunda a otro momento que quieras perdonarle a la fiera yo creo que ya yo también pienso que ya entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo no sé con quién con el papá y mi hijo exacto y cuando vi que que comenzó que que comenzó a mostrarme todas sus responsabilidades o sea cuando empezó a mostrar el cobre eso el cobre ahí ahí te cuenta que no era la joya que tú pensabas de oro eso eso es saliste del error saliste del engaño me sentí sola mira mi abuelo decía es mejor Marta sola que Marta mal acompañada sí sí es mejor claro mi abuelo decía eso ahora que lo sabes cómo te sientes bien súper espectacular entonces perdonamos a ese es un bambico perdonemos perdonemos ese es un bambico y en ese espacio donde estaba es un bambico coloca algo bonito algo feliz algo positivo a Sebastián pequeñito súper espectacular mira qué diferencia lo que acabas de poner a Sebastián reemplazando ese es un bambico que estaba ahí mira qué diferencia cómo te sientes bien súper entonces siéntelo por todas partes y ahora que te sientes tan bien busca profunda qué más quieres cambiar o retirar aprovechando que vas a empezar vida nueva tus últimos 39 años de vida los 39 más felices como la incapacidad a veces de cuando cuando estaba con mi hijo pequeña pequeñito la incapacidad a veces de poder solucionar los problemas como eso quiero cambiarlo no quiero acordarme más de eso no acordarse sí cómo se le ocurre que no si eso le da conocimiento si el hombre olvida lo que hizo en el pasado puede volver a cometer los mismos errores no al contrario siente ese orgullo de que con esas dificultades que tuvo mire a dónde ha llegado no eso no lo va a olvidar recuérdelo bien porque ese es su orgullo eso es su motivación como decía alguien que escribió un libro llamado mi lucha un tal Adolfo pues esa es su lucha mi lucha sí se siente orgulloso entonces siente ese orgullo recordando eso que recuerdas ¿qué más quieres cambiar o retirar? cambiar o retirar sí el haberme a veces el haberme quedado paralizada muchas veces que tenía que hacer cosas ah pues es del pasado y recuerda que tu vida pasada ya terminó hoy hoy comienzas tus últimos 39 ya sé no vuelva a decir que usted tiene 51 como va a tener 51 si ya los gastó ya los vivió ya los parrandió ya usted tiene 39 por vivir claro si a usted le preguntan Marta cuántos años tuviste debe responder 51 porque le preguntaron tuviste viviste pasaste gastaste pues dice Marta cuántos años tienes 39 y va a disfrutar de los 39 como la 39 añera que es ahora que ya tiene esos 39 ¿qué más quieres cambiar o retirar? el mal genio eso sí que es feo en una joven bonita de 39 años eso se ve horrible y empezando que le dice mi mal genio claro como usted le dice mi el cerebro se lo guarda se lo conserva porque está diciendo que eso le pertenece mi mal genio y eso no es suyo otras personas de la humanidad también necesitan mal genio y usted no puede ser egoísta y apoderarse de él no, retírelo de una vez y donde estaba ese mal genio coloque algo bonito de venida paz exacto cosas bonitas coloque un buen genio mejor genio que el que tenía aladino en la lámpara sonrisas ¿cómo quedó? bien super ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar para esos 39 ese número el 3 lo quiere dejar ahí o lo quiere tirar a la basura el tal 3 es que tengo estrés pudiendo tener el 5 que es más bonito que el 3 ah, no, lo botamos eso, para la basura con eso sí, lo botamos fuera con eso fuera ¿qué más quieres cambiar o retirar? la tristeza primero encontremos que la estaba causando tu mente profunda lo sabe tu supraconsciencia como nostalgia de lo que ya pasó exacto nostalgia lo que ya pasó y usted sabe que no se devuelve eso ya lo gastó bien o mal se lo gastó no ahora hay que disfrutar lo que tiene lo que ya se gastó ¿para qué? entonces ¿quiere conservar 6 meses más la nostalgia o la retiro? la retiro fuera con eso para la basura fuera ahora coloca algo bonito en ese espacio donde estaba nostalgia recuerdos bonitos de todo lo vivido eso eso colócalos ¿cómo quedó? bien una belleza o sea que esa tristeza sin motivo ya no la necesitas si quieres retírala de una vez o si quieres guárdela 6 meses la retiro de una vez fuera con eso ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar pura y eso es El de pronto criticar El de pronto criticar Ahora en ese espacio que quedó libre ¿Qué vas a colocar? ¿Qué colocamos? Armonía Aceptación Armonía y aceptación Perfecto Ahora con esa armonía y aceptación Busca profunda qué más quieres cambiar o retirar hoy Aprovechando que vas a empezar vida nueva El preocuparme por los demás tanto Lo quiero cambiar Entonces cámbialo Mermale un poquito si quieres Colócalo a tu gusto Sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar Para la Marta nueva Los apegos ¿A qué o a quién? A las personas Un ejemplo ¿De quién estás apegada y quieres desapegarte? De las relaciones que yo tuve ¿Y si estás apegada a esas relaciones que tuviste? No A esas no Pero siento que Que me apegué a esas personas Y no vi que de pronto Lo que había Que no me convenían las cosas Y me quedé ahí Pues se quedó no Porque ya usted está aquí Ah sí Pero ese tiempo sí me estuve ahí Ah pero ese tiempo ya no lo puede recuperar No ya Solamente le pertenece el tiempo A partir de hoy hacia adelante De hoy hacia atrás Ya eso pasó Eso es como Como dicen Los polvoreros Volador hecho Volador quemado Sí Cohete hecho Cohete quemado Eso ya pasó Ya pasó Sigue buscando ¿Qué más quieres para la Marta nueva? Quiero Enfocarme en mi trabajo Perfecto Entonces coloca más enfoque en tu trabajo Auméntalo Quiero que me vaya bien económicamente Eso depende de los resultados del trabajo Eso es consecuencia Eso no lo puedes programar tú Pero si programas Trabajar con más dedicación Con más motivación Con más concentración Eso otro que tú dices Es consecuencia Viene después Dejarme preocupar por cosas que no han pasado Exacto Mira con qué sabiduría que acabas de hablar No preocuparme por cosas que no han pasado Te retiras eso Retiro Te retiras las películas Fuera todas las películas ¿O quieres dar alguna película de recuento? No, ninguna No, ¿qué cuento? Todas las películas Fuera Para la basura Ser más eficiente No cargarme con cosas que no me corresponden Estamos de acuerdo Entonces descarga las cosas que no te corresponden Suéltalas Bájalas No No ver los problemas pequeñitos como tan grandes Como que darles tanta importancia Estamos de acuerdo Entonces no volver a ampliar los problemitas No No volverlos a mirar con lupa Es que es lo que estaba haciendo Sí Cuando uno mira con una lupa Una lente de aumento Los ve grandes Ser mejor administradora del tiempo y del dinero Listo, entonces colócalo Aumenta la administración Ya Ahora busca A ver qué más quieres cambiar o retirar No, yo creo que eso Yo también pienso que sí Bueno ¿Considera entonces que estás preparada para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar esos 39? Sí Entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta Mientras la disfrutas Mientras la gozas Yo voy a contar de una a cinco Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas Cuatro Prepara que va a despertar la treintañera más feliz de todas Sonriente Alegre Optimista Positiva Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Sin ningún cansancio Cinco Despierta Lloré Un poquito Pero siga ahí que estamos grabando ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? De que estuve lejos ¿Estuviste lejos? Sí De que me fui lejos ¿Y te agradó? Muy rico Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que se van lejos ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro Bueno Entonces suspendemos aquí Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante Estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller Y consultas Gracias por ver el video Gracias por ver el video